... Abrimos este bloque, en este caso hablando del incendio en Chubut, el titular de Defensa Civil de la provincia informó que el incendio está contenido en todo su perímetro y que continúan las tareas de control en los focos calientes del interior para evitar cualquier tipo de reiniciación del fuego. Evaristo Melo confirmó que son 24.900 las hectáreas afectadas por las llamas y que demandará aproximadamente 10 días la tarea de apagado definitivo. El funcionario destacó el trabajo de los 320 brigadistas que cuentan con el apoyo de los bomberos voluntarios de Chubut y de efectivos que se sumaron de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Neuquén y también Río Negro. Gracias, cariño.